Hola, somos de la Primaria Perry y esta es la última noche. Aquí en la Primaria Perry estamos muy emocionados que nuestra escuela fue reconocida a nivel nacional por nuestro programa MAGNET. La escuela Perry y la escuela Garden Oaks Montessori recibió el premio de Escuelas MAGNET Distinguidas de la Organización Escuelas MAGNET de los Estados Unidos. Nuestro programa MAGNET es en las ciencias ambientales y nos enseña la importancia de proteger el medio ambiente. En otras notas, el Departamento de Alimentos de HFD compitió en el reto Great American School and Challenge. Durante esta competencia, HFD trabajó con la estrella del canal Food Network, la chef Amber Rowe, para preparar una comida deliciosa y saludable. Durante la competencia en Washington, D.C., Rowe y el equipo de HFD prepararon pollo rotizado con verduras y pan de maíz con sabor de durazno y yogur de vainilla. Muy rico. Esto es todo por hoy. Sigan al tanto del último en HFD a través de la página de Facebook del Distrito. Gracias por su sintonía desde la primaria Perry. Hasta la próxima. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina